¿Qué pasa con la consejera María Martínez? De hecho, nosotros ya estábamos trabajando antes de la pandemia con las reuniones con el tema del protocolo para regularizar todos los comedores y copas de leche que a raíz del COVID se tuvo que suspender, porque son muchas las instituciones que la integran para sacar el reglamento. Así que bueno, ahora la idea es retomar y que ella también participe para trabajar en conjunto y que llegara a un buen término con esto de los comedores porque hay que regularizarlos. Nosotros dentro de la Secretaría de Desarrollo Social no tenemos partida para los comedores y lo único que tenemos partida para los alimentos es lo que es el refuerzo alimentario. Dentro de las posibilidades la Secretaría cada vez que tiene puede acercarles de donaciones o lo que tenemos, tratamos de llegar a los comedores. No con todo, pero bueno, tratamos de hacer un aporte. Estos comedores, algunos se abrieron en época de pandemia, donde estuvo toda la predisposición, la voluntad de cada uno de los presidentes del barrio, de los vecinos solidarios, son los que aportan todos los días para que estos comedores sigan funcionando. Pero bueno, la idea es trabajar y ver de acuerdo al protocolo cómo va a continuar esto. Hoy por hoy nosotros como equipo en la Secretaría la idea es que cada vecino, cada familia coma en su casa. Entonces bueno, creo que por ahí habría que apuntar muy fuerte a un trabajo en conjunto para esto. Pero bueno, hoy por hoy la situación, la falta de trabajo, todo lo que nos está atravesando, la verdad este año viene castigando mal porque bueno, el temporal, el invierno muy duro, hace que muchas familias están sin trabajo y que bueno, lamentablemente tienen que recurrir a los comedores. Por eso agradezco, así como le agradezco a Cáritas que hacen trabajo también impecable con sus voluntariados, a los excombatientes que también hacen un trabajo silencioso todos los sábados en distintos barrios. La verdad que las iglesias evangélicas que siguen trabajando en silencio, hay muchísima gente que aporta y hace el trabajo solidario en silencio y que eso también hay que destacarlo porque la verdad que es muy valorable como el trabajo que hacen en las juntas vecinales, en las copas de lecho, en distintos clubes. Yo creo que cada uno aporta lo que puede y me parece bárbaro y esto es lo que hay que destacar con respecto a esto. El trabajo solidario de la comunidad Esquel, que creo que en tiempos difíciles cuando se refleja y se ve. Nosotros como Estado también tenemos nuestras obligaciones, pero bueno, también tenemos un presupuesto y tenemos que ver de acuerdo al presupuesto hasta donde podemos llegar. Se trata de buscar recursos ante provincia, ante nación, estamos tratando de tener reuniones para poder, ahora estamos esperando, bueno, que el nuevo Ministro en cuanto a provincia nos convoque para, bueno, hacer un planteo y que vea la situación, ¿no?, de Esquel. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Porque la verdad que los aportes de provincia no han sido demasiados en toda esta época y bueno, hoy se refleja en esto, ¿sí? Que muchos comedores o muchas instituciones no se sientan acompañados, pero a veces no alcanza todo para todos. Entonces, bueno, tratamos de ser equitativos y tratamos de lo poco que tenemos para entregarlo, entregamos como corresponde. Sí, porque las juntas vecinales dependen de la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Ellos son los que tienen que trabajar con las juntas vecinales. A nosotros lo que nos compete hoy por hoy con las juntas vecinales es la entrega de los alimentos y el plan calor, ¿sí? Obviamente que uno siempre está tratando de colaborar de lo que necesiten, pero sí, llegado el momento y una vez que esté el protocolo este, ahí veremos cómo va a seguir la articulación entre secretarías. Gracias.